Atardecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la Comuna 20, con la hermosura de la Cordillera Occidental, estamos saludando a Telebeli, su canal comunitario, al viejo Torfavio Espino Hurtado, que ya reinició desde antier con los envíos, hacían falta los envíos de Torfavio Espino Hurtado por Telebeli o por Dílano Espina, pero siempre estuvo atento a mostrar las cosas positivas de la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, de la ciudad de Cali y de otras partes del Departamento del Maggi de Colombia. Videos que cotidianamente realiza nuestro compañero comunicador popular, ambientalista Héctor Fabio Ospina Hurtado. Lo estamos saludando y dándole gracias a Dios por su recuperación, que fue muy rápida, rápida como todo lo que hace Torfavio. Y aquí lo estamos saludando con esta hermosa panorámica de la Montaña Mágica de Siloé. Este jueves 9 de noviembre de 2003, estamos mirando a ver desde cuándo se van a comenzar a iluminar los frentes, las culatas, las gradas, los caminos, las casas de la Montaña Mágica de Siloé. Saludando pues a Héctor Fabio Ospina Hurtado, más conocido como Telebeli, y este es el canal comunitario Telebeli para todo el mundo, desde el techo del Museo Popular de Siloé, con el transporte público de la Montaña Mágica de Siloé.